Gracias por usar mascarilla, gracias por lavarte las manos, gracias por dejar al menos seis pies de distancia y por dejarte guiar con el corazón. Gracias por hacer todo lo posible para ayudar a detener la propagación del COVID-19, para que podamos seguir cuidando, alimentando, entregando, curando. Gracias por todo lo que has hecho. Juntos podremos salir adelante. Gracias.